Estamos de vuelta en Artes y Oficios por la 94.5 y también por la señal del 50.2 de la televisión digital y como les comentábamos al inicio del programa, el día de hoy vamos a estar conmemorando y también recordando un poco de las manifestaciones artísticas que sucedieron en pleno estallido social ya que a cinco años de esta revuelta popular queremos recordar estas manifestaciones artísticas que tomaron este hecho histórico para el país como una fuente de inspiración y también como una manifestación del todo el devenir político social que estábamos viviendo como ciudadanos y ciudadanas se escribieron canciones por ejemplo, se hicieron concentraciones con música en vivo como no olvidar lo que pasó con los bunkers ahí también en Plaza Dignidad los grafiteros poblaron las calles, se realizaron instalaciones, también performance y sin duda el estallido gráfico que se vio en las distintas calles de nuestro país también es parte de la memoria palpable que podemos recordar hasta el día de hoy para conocer un poquito más acerca de estas perspectivas creativas y también del rol que cumplieron estas artes gráficas en medio del estallido social en Artes y Oficios el día de hoy vamos a conversar junto a Gabriel Vilches y también a Rodolfo Muñoz parte del icónico colectivo Pésimo Servicio con quienes nos conectamos desde la quinta región para esta edición especial de nuestro programa les damos la bienvenida entonces chicos, ¿cómo están? muchas gracias por estar el día de hoy acá en Artes y Oficios hola, muchas gracias hola, muchas gracias por la invitación gracias a ustedes nuevamente por conectarse y quería partir esta conversación preguntándoles un poquito más acerca de sobre todo para la gente que no los conoce no conoce el trabajo que ha realizado Pésimo Servicio ni tampoco las personas quienes conforman parte de este colectivo quería preguntarles un poquito que nos cuenten esa historia de cómo se confluyen las distintas fuerzas para dar inicio ahí a un colectivo como Pésimo Servicio cuéntenme un poquito más ahí de esta historia Gabriel Rodolfo, no sé ahí quién quiere empezar dale nomás neto bueno, yo empiezo bueno, Pésimo Servicio se conforma un 18 de octubre del 2019 donde los integrantes que existíamos estábamos en pro de hacer un taller una cooperativa de trabajo juntar un poco nuestro oficio entre los oficios que tenemos existe la fotografía la gráfica bueno, de todo como hasta conservación entonces éramos un grupo de amigos que al final nos encontramos este 18 de octubre en una reunión viendo lo que estaba pasando y un poco decidimos activarnos nuestro grupo de alguna forma ya tiene una historia previa un poco de esta como lucha o protesta gráfica ya que nosotros veníamos de la PUCB de estudiar arte y un poco nos conocimos y nos hicimos bien amigos cuando estuvieron las protestas del 2011 entonces un poco teníamos un bagaje que de alguna forma confluyó en una etapa más madura y desde ahí bueno, desde el 18 de octubre acá el estallido de Campa del Paraíso ocurrió más que nada el 19 y desde ahí ya apareció una seguidilla de trabajos una seguidilla de pijamadas trabajando, imprimiendo proyectando todo en pos de sentirnos un poco útiles en la revuelta también Rodolfo, no sé si quieres decir algo más Sí, es que esa es una de las cosas que siempre nos han preguntado y creo que es importante recalcar para mí o para el colectivo fue muy importante venir del de un lugar de protesta como de haber sido estudiante y creo que eso fue súper importante para activarnos de otra manera para activarnos un poco más desde los oficios eso a mí me marcó mucho bueno, el 2011 a mí me marcó mucho digamos en términos de que era lo que sucedía en las marchas ¿cierto? entonces como tomarnos las marchas de otra manera creo que nos funcionó un montón un poco para poder que eventualmente lo que sucedió que fue casi panfletario es decir sacar digamos frases y autocuidado por ejemplo cosas así que hay que pasar al principio de las marchas en el 2019 era un poco eso alertar informar de una manera que no fuese casi una contrainformación que creo que eso es súper importante ahora dado todo lo que ha sucedido en las redes sociales no sé si lo hicimos pensando así pero creo que eso 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 sucedió creo que eso fue gracias a que teníamos experiencias de años anteriores y siento que ahí también como viéndolo desde afuera y como una persona que vio por ejemplo como parte de las serigrafías que estaban pegadas ahí en las calles de Santiago que estaban pegadas ahí frente al GAM por ejemplo que también fue como un lugar en donde se vieron y se mostraron todas estas manifestaciones artísticas que finalmente también se notaba un poco como de dónde venían ustedes a propósito de esto que me comentan ahora que es muy distinto ver el arte como desde la academia en las calles versus estos oficios que finalmente realizaban ustedes también tanto en Valparaíso o como se vieron también replicados acá en Santiago se nota también el trabajo de origen y en ese sentido quería preguntarles un poco de qué manera confluyen cada uno de los oficios que tienen todos ustedes porque son siete personas parte del colectivo un poco en esta realización finalmente que se vio volcada en las calles ahí en plena revuelta popular sí hemos hemos sufrido algunos cambios en la en la conformación del colectivo mediante el tiempo pero de alguna forma sigue siendo un escape o como les decía en delante como esto de sentirse un poco útil de alguna forma en el comienzo nosotros rechazábamos totalmente esto como del mundo de la academia del arte contemporáneo como llevar esto a la calle porque de alguna forma son prácticas que nosotros buscábamos derrocar igual algo entró mucho el tema del autocuidado el de quererse el de cuidarse el de respetarse los tiempos también el de que no te pasara nada en la calle en ese momento pero nada como que sigue existiendo como esta especie de fuerza que tenemos en común somos como les decía desde el 2011 siempre estuvo el tema de la asamblea o sea cuando tú me preguntaste si podíamos estar acá esa información se lleva al colectivo y se habla y tratamos de manejar un poco esas dinámicas que al final son un poco naturales para lo que hacemos para nuestra vida como la llevamos también y nada por el cuidado mismo de la gente del colectivo y más allá de lo que es el colectivo de pésimo servicio también existe como toda una red alrededor en donde nosotros siempre no nos ponemos en un lugar donde lo sabemos todo entonces siempre si estamos investigando un tema vamos y acudimos a alguien que conocemos que nos puede dar esa información de primera fuente esa persona nos da a otra persona y así se va como generando esta red un poco más grande y pésimo servicio al colectivo lo que hagamos como la autoría en verdad de lo que hacemos en verdad se empieza como a disipar y eso también es algo que nosotros buscamos también mucho en el trabajo Super, quería preguntarles igual un poco acerca de lo que hablabas tú Gabriel hace un ratito que tiene que ver con esto de poner el arte en función también de las cosas que estaban pasando sobre todo en un contexto político-social que estábamos viendo el 2019 con toda la gran cantidad de cosas que sucedieron y que finalmente nos llevaron al estallido del 18 de octubre cuál finalmente ahí también es un poco el rol que deben cumplir las artes y las culturas cuando suceden cosas de este tipo como no sé podemos ver distintas manifestaciones que finalmente también se inspiraron en todo lo que pasó el 18 de octubre pero cuál es el rol que se debe cumplir cuando finalmente están pasando cosas como a ese nivel como a ese nivel también nacional y que también repercuten a nivel internacional yo no sé si tiene que haber un rol eso es lo que lo que me pasa así no sé si el arte tiene que tener un rol marcado hay ciertas expresiones artísticas que pueden efectivamente cumplir ser un canal un medio de mensaje cierto eso puede suceder pero pero claro ponerle como un timbre de como el arte de aquí de aquí en adelante será de protesta por ejemplo eso es un poco te puede pegar en la espalda después como que creo que ahí hay que tener un poco de cuidado nosotros optamos por básicamente nuestra forma de protestar también era esa digamos como que creo que creo que alguna vez lo dijimos si hubiésemos sido si hubiéramos tenido otro oficio digamos si hubiéramos sido no sé todos fotógrafos y fotógrafas duros digamos quizás hubiéramos tenido un medio de difusión fotográfica no sé en cambio confluyeron los oficios para que eso sucediera de otra manera por tanto el rol el rol que deben cumplir las artes es el rol que deben cumplir las personas que se sienten llamadas a generar una protesta entonces en ese sentido la gente que estaba en la primera línea se sentía llamada a ser esas personas los que no nos llamábamos los que no nos sentíamos cómodos con estar en la primera línea teníamos otros roles entonces creo que y ha sido un montón de 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 cosas que van a hacer sucediendo de manera orgánica y creo que eso es súper importante cuando las cosas suceden de manera orgánica cosa que al gobierno anterior parecía no importarle que fuese orgánico y trataba de tildarnos de que estábamos financiados por venezuela y que los kpopers y todo eso entonces no sé sí porque son otras cosas que también pasaron y que también marcaron un poco ahí como el contexto general bueno de partida como un gobierno de Sebastián Piñera con distintos ministros y con distintas opiniones también ahí que marcaron un poco como el desarrollo de toda la de toda la protesta social no sé ahí Gabriel si también quieres aportar como otro punto respecto finalmente como a a esta funcionalidad que tienen las artes en estos contextos políticos sociales nada creo como fue extraño por ejemplo en ese momento lo puedo hablar de forma personal que existía como esta urgencia en estar ahí en participar en ir a imprimir por ejemplo nosotros lo que hacíamos mucho era imprimir algunos folletos que tenían por un lado un mensaje que se podía ocupar como una especie de lienzo personal y atrás traía como información entonces había como una especie como decía Rodolfo este tema como medio panfletario pero más que nada lo que nosotros hacíamos no era como oye andate por este lado vota por esto o piensa así es más que nada lo que nosotros hemos siempre hecho como colectivo es como presentar hechos como estas son las fuentes de esto esto infórmate de esto esto es lo que está pasando en tu país esto es lo que está pasando en tu territorio esto es lo que te está pasando a ti esto es lo que te está pasando a tu familia no estás ajeno a esto entonces aparece esta urgencia que no solo de nosotros del colectivo aparece miles de mensajes en las calles como que fue un momento tenso dramático pero tuvo estas luces de alguna forma en donde apareció un poco lo mejor de cada uno ya que esta injusticia que todavía sigue nada todavía no quiero dejar en claro que esto ya pasó hacen un llamado personal en donde se le toca a uno a la familia para activarse y de qué forma no sé si yo hago video hago video saco fotos saco fotos imprimo imprimo de alguna forma en alza yo creo el tema del arte sobre todo fue un momento muy lindo en donde existió esta comunidad como de alguna forma real palpable y se dejó un poco de lado este tema de la individualidad que quizás es un tema aparte porque se empezó a introducir de nuevo entonces yo creo que el papel del arte de alguna forma yo creo que el papel del arte colectivo creo que tuvo como una potencia yo no lo he visto de nuevo lo que ocurrió y sienten que a propósito de eso como de bueno de todas las cosas que pasaron sobre todo en este contexto en el que estamos conmemorando también los cinco años desde el estallido social ha vuelto una especie como de escepticismo respecto como a esta configuración colectiva o también a este trabajo colectivo como que la gente ya no se siente tan llamada quizás ser parte de estos colectivos de expresión artística o finalmente también hacer parte como de un colectivo más grande que las necesidades individuales como que era un poco lo que decías tú Gabriel como que ha cambiado un poco esa configuración respecto como a a este de sentirse parte de la marcha más grande del país a lo que está pasando hoy en día que finalmente como velar por lo que uno puede y por lo que uno debe parece como ven también ustedes ahí lo que ha pasado como en estos cinco años es que ahí se pone súper cuesta es interesante lo que plante porque lo que nosotros vivimos como decía mi compañero fue como un paréntesis y que tenía mucho parecido al momento en que fueron las movilizaciones estudiantiles un paréntesis donde no sé si se acuerdan pero todos todos se suspendió los trabajos se suspendieron no todos los trabajos pero muchas partes de los trabajos se suspendieron el tiempo digamos se suspendió por tanto teníamos todo el tiempo del mundo para hacernos parte de ese colectivo y generar lo que Gabriel decía sobre la urgencia por tanto lo que ha hecho lo que ha hecho el capitalismo en general es dejarnos es quitarnos el tiempo o sea lo que la manifestación del 2019 permitió fue hacer una fisura en ese en ese sistema donde donde podíamos ejercer digamos una una real digamos potencia creativa está estábamos 100% digamos dedicados a a reflexionar a generar cosas a marchar ¿entendés? por tanto es súper complejo cuando cuando las necesidades individuales se contrarrestan con el colectivo entonces claro ahora lo que pasó con la pandemia fue súper beneficioso para el gobierno en ese momento digamos tuvimos que estar todos encerrados en nuestras casas individualmente ¿caché? y eventualmente eso también acalla un poco la la esa fuerza entonces yo me imagino que lo que va a suceder es que vamos a empezar a conmemorar hasta que explote de nuevo y eso ya lo están diciendo varios medios ¿caché? o sea no ha cambiado nada en Chile no ha cambiado nada y siguen saliendo casos de corrupción como estaban sucediendo en ese momento hay que poner un poco el ojo en ese momento ¿qué es lo que políticamente sucedió en ese momento? y era que los ministros de Viñera estaban diciendo sálvense a quien pueda básicamente y eso 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 es súper duro y los casos de corrupción de hoy en día están digamos ahí están súper digamos expuestos y creo que no sé yo soy más un desilusionado que nada esto lo digo a título personal por supuesto claro además es importante que hace cinco años de alguna forma igual nos sentíamos bien parecidos pero existía una fuerza estudiantil muy 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 poderosa que de alguna forma en estos cinco años en este proceso fueron un poco más las víctimas de este acallamiento ¿no? como de de marcha se puso se llenó bueno de partida el problema número uno ahora del país es la seguridad y de que todos nos sentimos inseguros y el otro y esta otra edad como extraña que me viene a quitar todo o me viene a quitar lo que soy entonces también eso yo creo que potenció demasiado el tema bueno de la muerte un poco de este tema como más colectivo estamos en la 94.5 conversando junto a Gabriel Vilches y Rodolfo Muñoz quienes son parte del colectivo Pésimo Servicio esto en el contexto de la conmemoración de los cinco años desde el 18 de octubre de 2019 y quería preguntarles igual chicos un poco como lo que pasa luego de toda esta manifestación y de este volcamiento de las artes a la calle con todo este proceso de higienización después de las mismas como paredes que es lo que nosotros más sentimos también un poco acá en Santiago como que en Santiago se vio mucho eso se levantaron distintos planes también de mantenimiento de la ciudad que de alguna forma también iban en contra de esa manifestación que fue súper fuerte súper intensa y que claro se vio acá principalmente en el centro de Santiago pero también en otras regiones entonces quería preguntarles también a ustedes como desde este sentir artístico y desde sentir desde la manifestación artística como se toman finalmente como estos procesos de higienización de limpieza de las calles como que representan también ustedes esos gestos de parte de lo que está pasando a nivel del gobierno central por ejemplo yo lo encuentro un poco terrible pero quizás a modo personal en verdad donde existe este acallamiento incluso como del espacio público total lo puedo hablar acá desde el tema desde acá del territorio del paraíso en donde ya es muy poca la marcha y protesta que surge de cualquier cosa que se quiera como expresar hay como una especie de por lo menos acá el alcalde Jorge Chat como que pinta Valparaíso todos los meses y vuelve de nuevo como a pintarse de nuevo pero existe siempre esto como estas capas de pintura en Valparaíso por lo menos en el plan poniéndose frente a la persona que vive en el territorio es un poco triste pero de alguna forma no sé yo soy una persona muy agradecida siempre y como y siempre soy como tengo un poquito de esperanza también en que se vuelque un poco evidentemente no puede volver a ser lo que fue pero deberíamos sentirnos un poco más dueños un poco del territorio desde el espacio público es duro que de alguna forma si alguien pega algo en la calle al tiro está mal visto si alguien hace una intervención es como algo que extraño entonces no sé es bien complejo yo creo el 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 paisaje pero de alguna forma algo tenemos todo entre nosotros que 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 en algún momento va a haber una búsqueda de aquello ¿no? o por lo menos pienso yo que tengo esa esperanza Rodolfo no sé si quieres agregar algo sí o sea yo vuelvo un poquito a a concuerdo con lo que dice Gabriel y y también yo creo que el proceso de higienización que tú comentas también va de la mano con un proceso como de 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 institucionalización de los blindajes porque bueno yo de hecho tengo un trabajo con respecto a eso personal pero nosotros pudimos ver cómo se blindaron todos los muchos muchos lugares en Santiago de Paraíso en Puerto Montt en un montón de lugares blindajes que ahora son institucionales algunos se mantienen todavía igual a cinco años totalmente igual y otros institucionalizaron es decir solamente redoblaron digamos el proceso de protección de fachada y eso nos habla mucho como uno de de cómo esa coraza se funde digamos con el paisaje y dos cómo cómo se mantiene un poco el la la fachada violenta y eso es como es como si nos estuvieran recordando todo el rato ciertas cosas entonces claro yo si bien tengo cierta esperanza entre lo colectivo siempre va a estar en la urgencia soy un poco más desesperanzado en términos de que la ciudad digamos se nota un montón que quien tiene el poder y creo que la disputa por el poder el decaimiento de las instituciones es un poco eso se ve un poco esa decadencia en la ciudad esa decadencia se refleja también en el proceso de las convenciones el fracaso de las convenciones el fracaso de las elecciones también no hay no hay no hay no hay voces digamos en ninguna de las candidaturas voces reales entonces ahí ahí hasta sucede algo una amalgama muy extraña que que yo creo que para darle esperanza a Gabriel va a explotar en un momento pronto yo creo no sé oye algo que quería agregar también que cuando hablamos de institucionalizar cosas pasó igual algo interesante el año pasado con el tema de los 50 años que de alguna forma existía esta conmemoración por lo que pasó en dictadura pero también se metió un poco en ese rollo el tema de la gráfica o todas estas expresiones que pasaron en el estallido un poco bueno muy personas muy de esta generación solo tenemos un instagram que de alguna forma ahí lleva todo todo el trabajo un poco también lo ocupamos con la misma idea también de la inmediatez y de que todos estábamos en ese momento hace 5 años pegados en el celular de lo que estaba pasando entonces de alguna forma ahí en el instagram de Pésimo Servicio que es arroba pésimos servicio guión bajo pueden revisar todo nuestro trabajo de alguna forma es una especie de archivo esperamos llenarlo más con cosas todavía estamos en un proceso de orden de taller pero ahí pueden encontrar cosas nos pueden invitar a cosas también siempre escuchamos y a ver que sale también bacán entonces nos vamos ahí al instagram para conocer más del trabajo del colectivo Pésimo Servicio Gabriel Vilches Rodolfo Muñoz muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en Artes y Oficios de Radio Satch muchas gracias muchas gracias gracias ¡Gracias!